El presidente de la terminal norte de la ciudad de Estelí, Denis Molina, anunció nuevas medidas para la prevención de la actual pandemia que azota al mundo. Según Molina, los usuarios que deseen viajar a la zona norte y otros destinos en las unidades que salen de esa terminal deberán cumplir con el distanciamiento. Por tanto, el uso de tapabocas y la toma de temperatura serán obligatorias desde este lunes 25 de mayo. El uso adecuado de mascarillas de protección personal a todas las personas que ingresen a la terminal. Caso contrario, nos reservamos el derecho de admisión. Será obligatoria la toma de temperatura y el lavado de manos. Si una persona da alerta ante la toma, con amabilidad se le dirá que no puede ingresar a la terminal a abordar un autobús. Se le brindarán las recomendaciones para referirlo al hospital de nuestra ciudad. Cabe mencionar que para el bienestar de todos, las unidades de transporte están siendo fumigadas con amonio cuaternario y la bahía desinfectada con... Por otra parte, el lavado correcto de manos con agua y jabón será de estricto cumplimiento antes de abordar la unidad. Las autoridades de la terminal acordaron que para quienes se nieguen a cumplir estas orientaciones, se reservarán el derecho de admisión. Aseguraron a un medio de comunicación de esa ciudad.